¡Aplausos! 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 No me resigno a estar sin tu mirada, sin tus caricias, sin tus madrugadas. Quiero tener de nuevo la oportunidad de ser feliz contigo. Y tú, tú deberías dejarte amar, tú deberías dejar de jugar con el amor que yo te doy. Y yo, yo debería olvidarte y ser feliz con otro y no padecer la desventura de amarte tanto. Y tú, tú deberías dejarte amar, tú deberías dejar de jugar con el amor que yo te doy. Y yo, yo debería olvidarte y ser feliz con otro y no padecer la desventura de amarte tanto. ¡Oh, oh, oh, oh! Amarte tanto no hace bien. ¡Oh, oh, oh! Amarte tanto no hace bien. ¡Aplausos! ¡Aplausos!